Cuba Información Los medios aplican una censura quirúrgica acerca de las posiciones sobre Cuba de ciertas figuras públicas. Si personalidades de prestigio manifiestan su simpatía por la revolución cubana, el caso de Nelson Mandela es el más emblemático, sus declaraciones y gestos de apoyo a la isla desaparecerán de sus notas biográficas. En el caso contrario, la goma de borrar actúa sobre las declaraciones menos presentables de los adversarios de la revolución. Es el caso del opositor Guillermo Fariñas. Cuando el Parlamento Europeo le otorgó el premio Saharov por su supuesta defensa de los derechos humanos en Cuba, importantes cabeceras lo llegaron a encumbrar como el Gandhi cubano. Pero cuando el Gandhi cubano pidió a Donald Trump una intervención militar en Cuba, o cuando defendió públicamente la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, ¿leyeron algo en esos mismos medios? Ni media palabra. Ahora Fariñas está en huelga de hambre. Excepto en la prensa más derechista, no hay referencias informativas. ¿Por qué? Porque el Gandhi cubano reclama ahora un bloqueo aéreo y naval a su propio país por parte de la OEA y Estados Unidos. Incluso el eurodiputado más extremista, Germán Terz, en su mensaje de apoyo, obvió, eliminó esto del bloqueo naval. E hizo referencia solo a otros reclamos de su huelga, como la suspensión del Acuerdo de la Unión Europea que financia con millones a la casta comunista. Es la misma censura que ha aplicado la prensa corporativa sobre la figura del contrarrevolucionario Carlos Alberto Montaner. Fallecido hace unos días, todo han sido elogios. Ejerció una oposición firme a Fidel Castro. La defensa de la libertad fue el epicentro de su nutrida obra. Se caracterizó por su valiente defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, pero de la petición hace apenas dos años, de recurrir a la fuerza contra Cuba, de acudir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, como hizo el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en 1965, antes de invadir República Dominicana, no leerán ni la menor referencia. Tampoco de su integración en el ejército de Estados Unidos en 1962. De su probada colaboración con la CIA, nos dirán que es un intento del Estado cubano por distorsionar la vida y la obra de este intelectual exiliado. El diario El País narraba que en 1960, Montaner se unió al grupo Rescate Revolucionario en La Habana y por ello fue arrestado y sentenciado a 20 años. Pero del arsenal de explosivos que encontraron en su vivienda, ni una línea. Sobre su posterior fuga de la isla, leemos que pudo escapar de las garras de la revolución y trasladarse a Estados Unidos para comenzar su vida de exilio. De su biografía, también han desaparecido otros episodios poco edificantes, como su apoyo a la operación golpista en Honduras en 2009, entre muchos otros. Así son, tras una eficiente censura quirúrgica, sobre sus biografías, los Gandhi cubanos. ¡Gracias!